¿Por qué es más difícil perder peso a los 40 que a los 20 años? No sucede a todos. A medida que pasan los años, es una situación cada vez más compleja quitarnos los kilos de encima. Pero claro, tiene su razón de ser. No importa cuán delgado o en forma puedas estar. Todo el mundo sufre cambios fisiológicos a lo largo del tiempo que abonan terreno fértil para acumular grasa en el vientre. Hay una serie de razones que tienen una importancia fundamental en este aspecto. Fluctuaciones hormonales y pérdida de masa muscular. Sin embargo, estos cambios son más manejables de lo que podemos pensar. En lugar de simplemente reducir las calorías, es necesario ajustar el enfoque de la forma física y la dieta. ¿Cómo cambia el peso a lo largo de los años? En los hombres, elevados niveles de testosterona son el secreto para que se mantengan cuerpos naturalmente delgados. Sin embargo, estos niveles decrecen a medida que la persona se hace mayor. A ciertas hormonas les gusta adherirse a la grasa con el paso del tiempo, lo que significa que queda menos terreno para el músculo y la esbeltez. La testosterona que decrece con la edad también ayuda a desarrollar músculo, metabolizar los alimentos y mantener la sensibilidad a la insulina a raya. Los niveles más bajos de testosterona hacen que sea más fácil para el cuerpo almacenar grasa. La testosterona, igualmente la obesidad, afecta la producción de testosterona. A medida que los hombres envejecen, los niveles de testosterona disminuyen naturalmente a una tasa de aproximadamente 1% al año después de los 30 años. Por otro lado, en el caso de las mujeres, el cuerpo tiene un delicado equilibrio de progesterona y estrógeno. Los niveles más altos de estrógeno contribuyen a la formación de tejido adiposo. En mujeres más jóvenes, esto se compensa con niveles fuertes de progesterona. A partir de los 35 años, los niveles de ambas hormonas disminuyen, lo que lleva a la menopausia. Sin embargo, los niveles de progesterona disminuyen a un ritmo más rápido, lo que hace que se forme tejido adiposo a un ritmo aparentemente menos controlable que antes. Recordemos que la pérdida de masa muscular es uno de los mayores factores que conduce a un metabolismo más lento. El tejido muscular es el mayor consumidor de glucosa en todo el cuerpo. Si no podemos contener la masa muscular magra a medida que envejecemos, hay menos energía para consumir esa glucosa. A su vez, puede convertirse en grasa corporal persistente y como resultado, el cuerpo no procesa los carbohidratos tan rápido como lo hacía antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!